Un bar español en Corea del Sur, se llama Tafas, tiene jamón, croquetas y paella. ¿Paella y jamón en Corea del Sur? ¿En serio? Vamos a descubrirlo, vamos para adentro. Estamos dentro del bar. Ya lo veo al chocas, ya lo veo al chocas y me río. Es un tipo muy gracioso, es un tipo muy gracioso. ¿Les gusta que le diga el chocas o el socas? ¿El chocas les gusta? O socas, el socas. A mí, la verdad, me parece un tipo muy genuino. Y antes de que Máximo Virgolini, como todo, cuando se pone de moda, él está detrás de la moda, yo lo vengo viendo hace 3, 4 años y lo vengo bancándose tanto y él decía... Y ahora, como se puso de moda, claro, lo ve, le subí historia. Chupa un poquito el culo. ¿Qué tal, chocas? ¿Todo bien? Muy bien. Discutando, es raro que vengamos a Corea a comer en un sitio español. La verdad… Tanto de menos España, como venía a un sitio español. Ahí, esta música un poquito copyright, ¿no? Sí, esta música va a dar mucho trabajo a los editores. Eso ya lo veo yo bastante claro. Gente, vamos a subir dos vídeos a YouTube, ¿vale? Lo intentaremos subir el mismo día y a la misma hora. Efectivamente. Estad atentos, porque probaremos tantos platos que hablaremos en dos vídeos de YouTube en el canal de Chocas y el mío. Correcto. ¡Dúo gastronómico! ¡Dúo de… Y cuando nos retiremos, viajaremos por el mundo solo comiendo. ¿Podemos hablar en inglés? ¿Estamos con vosotros? Sí. Sí, ok. We would like to take a couple of plates, but a small piece of each one. So we can try multiple ones. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si no tenéis sentido, pero bueno, decimos que nos lo pongan un tupper. A ver cómo se nos lo decimos. Pero bueno, si no… Pues sacaré Croyander, ¿no? Sí, le llevamos… Como diríamos al fin. Pero, amigo, mirad el pan ese. ¿Eh? El pan está… ¡Uy, crujientito! No, no, te puede bajar un diente. Pasado por el uno, pero congelado. No está nada mal, no nos vamos a caer plan. No somos shibaritas, ¿no? Es lo que hay. Bueno, vamos a poner un poquito el jamoncito, ¿no? Sí. Dicen que tiene que ser transparente, ¿no? Este no lo es mucho. Este no está muy bien cortado, pero es comprensible. Pones jamoncito. Son coreanos, no tienen… Ahí va. Gracias, Fede, gracias por el sub, amigo. Te quiero. Un nivel aceptable. Ibérico no es, pero es un nivel… Gracias, vikingo. Gracias por el sub, amigo. Un bien, un sin más. Un bien. Juan Pérez, Momo te amo. Lástima que tengamos pensamientos distintos. Ah, amigo, justamente creo que está bueno, ¿eh? La pluralidad es lo que hace que la vida tenga gustito, que tenga sabor. Así que a mí no me molesta que pensemos diferente. Te mando un abrazo. Vamos a meterle un poquito de… con un poquito de pan por aquí. Bueno, se puede comer. Se puede comer. Se deja comer. Hay que decir que es un jamón bastante barato, ¿eh? Sí, obviamente. El plato… Debe ser… A ver, para ellos el jamón este, que debe ser barato, acá a Argentina no llega ni de casualidad, es un gran jamón, ¿eh? Lo quiero decir. Pero es muy barato. Si vos vas a España, eso puede estar un euro cincuenta, el… los ciento y pico de gramos. Doce euros. Mucho. Nada, sí, diez pavos. ¿Qué notas le podrías, chocas? Nada, un cinco raspado. Un cinco raspado. Si tienes mucha hambre, esto otro sol. Sí. El pan con tomate este tiene toda la pinta de ser el mítico tomate este que te dan en los hoteles, que viene como en un potecito. Es verdad, ¿eh? Sí, que lo han untado y ya está. Que lo han untado y ya está. No, 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 ni de coño. Bueno, aquí no hay pérdida. Pan con tomate, que es el mismo pan que el del jamón. También denominado en Cataluña Pantumacca. Pantumacca, Piscangolunia y Villanueva y el de Altru. Vamos a meterle a los amigos catalanes un poquito de Pantumacca. Se le veía un pedazo de tomataco por ahí con el aceite, ¿eh? Peor que en España, evidentemente. Sí, obviamente. Pero no está mal. Está bien. No se parece en nada el pan con tomate. Vamos a probar antes de que se enfríe la… La lasaña. ¿Tiene que decir que la lasaña no es muy española? No, lasaña de chorizo. Pero si me parece que la lasaña en España se come bastante. Sí, pero claro, supongo que lo que la hace española será el chorizo. Porque… Pero bueno, que en España no se hace lasaña con chorizo ni de coña. Vamos a ver. Está grasosa, ¿eh? Está muy densa. Hay mucho chorizo. Uy, vos qué pedazo de chorizo hay ahí, tío. Hostias. Joder. Pero han puesto un camión. Le han puesto un camionaco de chorizo, tío. Oy, oy, oy. Mirad, mirad, mirad. Ah, es salami. Es el salami. Mirad. Está lleno de salami, tío. Ahí lo tenéis. Está lleno de salami, tío. Muy grasa. O sea, la verdad es que parece apetecible, tío. Sí. Yo aquí tengo media albóndiga, la madre que me trajo el tonto, tío. Le voy a meter entero, eh. ¿Está buena? Está bien. No está nada mal. Oye, pues de lo mejor, eh… Joder, está de puta madre. Evidentemente es una lasaña que parece un poco medio de estas congeladas que te preparas en el horno, pero está muy bien. Pero está bien. Hostia, está muy buena la lasaña, tío. Está de puta madre. Cada vez le está gustando más, eh. No sabe mucho a Chubito, supernáctemente. Los haitjamos por haitjar. Lo que está bueno está bueno. Eso está bueno. Está bueno. No es muy español, pero… No. Joder, joder, los valencianos. El haitj que está cayendo, lo estoy notando. El haitjado y te pega una paliza. Baella de marisco con gambas… De Valencia. … con elmejas y un poquito de tomate cherry. Un pedazo de mejiñonaco en medio. Dos calamares debajo y ya estaría. Va a echar un poquito el limoncito. Vamos a echarle un poquito… Pregunta, 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 pregunta. Pregunta esto, yo ya no lo sé. Sé que la paella es valenciana, pero ¿le echan limón los valencianos? Sí, es opcional. Vimos con el tenedor… Yo le voy a meter así. Uy, 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 uy. Jota, esto está como una piedra… Le damos. A mí no me apetece nada, eh. Amigo, mira eso. No está tan mal. No está mal. Me he comido arroces peores hechos en mi casa. Que me he pasado el arroz y que es una pasta asquerosa. A ver la gamba. Por eso está mal la gamba, tío. No, está de puta madre. El que no le pone limón acá en Valencia es desheredado. Dice FSMLU. Está cocida. Está muy bien la gamba. Pero está como sin pelar. Yo me he comido la piel, creo. Yo me he comido la piel. Está bien, está como cocida. Cómete el mejillón con dos cojones, chocan. Me lo voy a comer porque ya… Es un sabor muy parecido al de una colilla. ¡Qué ah! ¡Qué ah! Pruébalo. Sabe como a tabaco, eh. Sí, sabe como a tabaco o algo así. A tabaco y a loco. Las Bahías es un absoluto desastre. O sea… Los valencianos nos iban a reventar en los comentarios, pero es que es merecido. Porque esto es una basura absoluta. Esto es una basura. Mira que yo como de todo, macho. Yo no me quejo con nada nunca, eh. No, tío, no quiero más. Pero joder el mejillón, tío. Está muy asqueroso. Le ponen por intención. Claro. Le ponen ganas, han sido amables. Pero es muy difícil hacer lo que están intentando hacer. Claro. Muy complicado. Si hay paellas que muchas veces en España no nos gustan, imagínate en Corea del Sur. Pero es verdad que para los coreanos esto debe ser muy curioso. Sí, eso sí. Esto puede ir a un restaurante postcoreano en España. Sí. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente, eh. Sí. Creo que debe tener mucho éxito, pero es verdad que también hay mucho tema cóctel, vino. Yo creo que la gente igual viene más a tapas pequeñitas. Hemos venido en plan como si tú fuese un restaurante de la polla y es un bar de tapas. Amigos, a ver, la realidad es que el conocimiento que pueden tener el Zocas, le gustó como lo dije, o Ibai, es mucho mayor al de cualquier otro turista que va a Corea o cualquier coreano que le venden eso. Es como que yo vaya a una parrilla de China y te traigan corte de falda o asado americano y te digan, esto es una tiraza, esto es otra cosa, pero esto no es una tiraza, esto no es costillar. Entonces, es eso, es eso. Pero obviamente a los turistas se lo venden y a los coreanos se lo venden. Claro, es un bar de tapas y hemos venido como si viniésemos a comer menú del día entero. Con sommelier y con notar, no. Claro. Bueno, nos han llegado ya más platos para terminar. Patatas bravas. Bueno, bravas. No, patatas con carne brava. Vamos a pinchar bien por aquí. Tienen como quesito. ¿A todo le ponen queso? Esta brava va a ser brava, ya te lo digo. Ahí va, un poquito. Vale, van bravas. Pues está bastante bueno. Está bueno. Tienen la misma verdurita que la lasaña. Pues está muy bueno. Sí, está buena, ¿eh? De lo mejor que hay aquí, ¿eh? Patatas con carne brava. Es una especie de carnita picada con un sofrito de pimiento, pimientos, cebolla, salsa de tomate, el queso gratinado por encima, salsa brava, mayonesa y la patata frita de congelador. Eso es lo que yo creo que tiene. La patata congelada, que no es muy buena, pero no falla la patata congelada. No, 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 pero está bien. Te sale bien, te sale compacta. Y si la fríes al punto, pues está bien. Pica un poquito, ¿eh? Pica, pica. Pues de lo mejor que hay aquí, ¿eh? Síndrome, esto… Socas en Galicia se pronuncia como si un argentino diciase Xocas, es decir, Xocas. Mira, no salía Ronaldo Nazario. Esto volaría, vamos, fácil, ¿eh? Ah, muy rica. Bueno, en general me lo esperaba peor este sitio. Yo también. De verdad, obviamente, no vendría aquí. No vendría aquí como un sitio increíble, me apetece mucho. A ver, si eres un chavalínse, o sea, si tienes 20 años y estás flojo de Guita y te apetece comer decentemente… ¡Ey, ey, ey! Flojo de Guita, dijo. Flojo de Guita. ¿El Xocas es argentino? Dijo Guita, ¿eh? Yo no sé si es algo gallego, porque él es de Galicia, o nosotros lo robamos a los gallegos, o se está volviendo argentino. Se dice en España también, pero poco. Por ahí de fiesta está de puta madre. O sea, que yo estoy flojo de Guita y me voy a Corea BBQ. También es cierto. No sé que se le va barato, tío. También es cierto. Ahí te pones hasta el culo. Bueno, pues vamos a terminar con los champiñones, ¿no? Estos champiñones… Con salsa y queso, obvio. Con un poquito de cosita por ahí, ¿o no? Tienen una pinta decente. Champiñón con su sarsita, que tiene buena pinta la salsa, ¿eh? Bueno, me encantan los champiñones, ¿eh? Viva España y los champiñones de España. Ahora, algo que para los españoles son setas y los champiñones son champiñones o los champiñones entran dentro de una subespecie de setas. Es una subespecie, pero son las más comunes. Claro, porque yo veo en todos lados, te dicen croqueta de setas, no sé, sándwich de setas o bocata de setas, etc. Todos setas. Entonces yo creía que a todos les llamaban setas ellos. No los champiñones también. Miren que viví en España, ¿eh? Pero nunca… Es más, champiñones lo veías solamente en los carteles. Está caliente. Muy bueno. Muy rico. Muy rico. Joder. Te hemos pedido lo mejor al final, macho. Sí, macho. Joder, muy rico, tío. Hostia, es... Me cago en la fruta. La crema es de champiñón también. Ya veis que no es por hacer clickbait de YouTube. Lo que está malo, paella, nada. Croqueta, nada. Pues que esto está muy bueno. Y, además, la salsa no es nada pesada, es una salsa rollo de… La típica salsa que te puedes echar en un filete. El típico filete chuletón gordo que te lo comes con una salsa de champiñones. Pues esta es esa salsa de champiñones, la típica. Y el champiñón está muy bueno. Y el champiñón está suavito, doradito por fuera, cocido por dentro, caliente. Está perfecto, la verdad. Pues, gente, nos hemos jalao al final casi toda la carta. Ya sabéis que tenéis un vídeo tanto en mi canal como en el del Chocas. Aquí probando comida española. Y espero que os haya gustado este juego astronómico aquí desde Seúl, en Corea del Sur. Tengo que decir que pensé que iba a ser peor. O sea, me voy contento gracias a estos tres últimos platos. Si no, mi noto hubiese quedado más flojiza. Sorprendentemente. Par de tapas española en Corea del Sur, aprobado. Correcto. Un saludo a todos, cuidaros mucho y a disfrutar de la vida. Un abrazo, chao. Chao. Me gusta, me hubiera gustado verlos haciendo cosas típicas de Corea. Y me llama, y me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. Porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo voy a ver?